Ayer le platicábamos que fue asesinado aparentemente el comisario de Tizapán del Alto y hay noticias al respecto. Israel Orozco nos tiene la información. Adelante, Isra. Fabi, ¿qué tal? Buenas tardes. Así como lo mencionas, ya hay información trascendente en torno a la desafortunada muerte del comisario de Tizapán del Alto. En este caso, lo que nos han informado es que podría tratarse de su escolta, que también sería su pareja sentimental y que al parecer huyó con rumbo hacia Michoacán. Sin embargo, ha trascendido de manera extraoficial que la mujer fallada sin vida en un hotel del Estado de México. Esta información ya estamos buscando la forma de que la propia Fiscalía del Estado nos pueda confirmar o descartar dicho dato, pero de ser confirmado, pues obviamente lo vamos a dar a replicar en los siguientes espacios informativos. De momento insistimos que hay una presunta señalada de nombre Karen N., que fungía como policía de la propia comisaría y además escolta y pareja sentimental del comisario.